Yo también siento que hicimos el amor No voy a negarte, se sintió cabrón Enamorarse nunca fue una opción, pero Imagínate encima de mí Haciéndome lo que te diga Tú querías algo que durara Pero nadie dura toda la vida Imagínate encima de mí Haciéndome lo que te diga Tú querías algo que durara Que durara